Hola, mi nombre es Camila Fernández, soy diseñadora textil y coordinadora de diseño de la marca de Taller Maya. Les voy a platicar un poco cómo surge la marca y cuál es nuestra inspiración. Taller Maya surge hace como 20 años, integrando una propuesta de bienestar para mujeres en comunidades rurales mayas. Esto a través de la producción y co-creación de piezas artesanales de diseño mexicano y que celebren sobre todo la cultura maya, el entorno, las texturas, las localidades de cada taller artesanal. Trabajamos con varias técnicas centémicas de la región, entonces para nosotros es muy especial que cada técnica y cada pieza tengan una historia, una identidad propia. Desde cuando llegas a la localidad, la naturaleza que lo rodea, las fibras naturales, los colores de la península. El Taller Maya es una marca que trabaja con y para los artesanos. Es un equipo que busca muchísimo aprender de esa cultura y de estas técnicas para llevar las piezas a un mercado global y que sea una representación de la cultura maya a nivel nacional e internacional. Cuando vengas a la península no te puedes perder. Nuestro nuevo espacio en Santana. Actualmente está ahí la exposición de visión y tradición que hicimos en colaboración con Design with México. En ese mismo lugar tenemos nuestra pop-up store de productos especiales de Taller Maya. No se puede perder tampoco nuestra tienda en Campeche y la tienda de Taller Maya en Isamal. Y bueno, esperemos que cuando vengan a la península no dejen de visitar las tiendas de Taller Maya y que disfruten muchísimo a su gente, a la comida, al entorno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yucatan es un lugar muy especial y espero que sientan lo mismo en nuestras piezas. Muchas gracias.